Y me da igual que la gente que me diga, piensa, que por ser una chica japonesa te baila flamenco. Flamenco siempre tiene que tener orgullo. Porque nosotros tenemos costumbre de guardar sentimientos. Pero para mí bailar es expresar y declarar mi pensamiento utilizando con mi cuerpo. Soy Kayoko Nagata, bailadora de flamenco. Nunca imaginé que estar aquí, en Barcelona, trabajando y ser bailador. Al principio, cuando empecé a bailar flamenco, siempre tenía dudas. Porque soy japonesa y quería cambiar mi aspecto. Quería ser español. Luché mucho. Trabajo es... pensaba imposible trabajar una chica japonesa aquí en España. Pero luché mucho. Cuando salgo al escenario, desaparece mi problema. Me gusta mucho que los públicos disfruten con mi baile. Mi vida en Japón era muy sosa cuando vi flamenco mi vida primera vez por televisión. Yo creo que fue... Yo creo que fue 15, 15, 15, 10, por ahí. Es que nunca la he visto baile con tanta pasión. Yo quería hacer algo con pasión. Aquel día encontré con mi vida. ¡Vámonos! El arte es emoción. Y las emociones son universales. Me gusta mucho transmitir mi sentimiento. Y sentimiento sale desde el corazón. Y corazón, aquí hay parte de arriba de mi cuerpo. Así que para mí es muy importante bailar. Parte de arriba. Mano, cuerpo, cara. Es mi estilo de baile. Pasión es para mí más importante. Importante vivir con pasión. Realmente es pasión, mi pasión. No. 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 No.